Bueno, al mejor de los días, espero todo esté yendo bien. Les saluda nuevamente Víctor Hugo Cárdenas. Y esta vez vamos a realizar algunos ejercicios con el SQL Server para practicar el poder crear vistas, procedimientos almacenados, funciones, triggers. La idea pues es ensayar un poco, practicar un poco, prepararnos para la eventual evaluación y pues también más adelante para una posible certificación. Así que pues voy a compartir mi pantalla y vamos a abrir el SQL Server para trabajar. La base de datos que vamos a trabajar es Norwin. Norwin es un sistema de facturación que tiene pues la tabla clientes, que son los que realizan órdenes. Luego tiene la tabla orders, que son las órdenes. Pero orders es el encabezado de la orden. Para colocar el detalle de qué se pide en cada orden, pues hay una tabla order details. Y también se tiene pues conectado a order details, la tabla productos. Productos a su vez tiene el proveedor, el supplier que realizó o que provee del producto, la categoría del producto. Así que vamos a elegir a Norwin. Y bueno, yo tengo aquí una serie de preguntas que podemos ir ensayando. Por ejemplo, aquí dice, cree un script que elimine los clientes que no hayan realizado una orden. Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos la tabla customers que guardan los clientes, select asterisco from customers y tenemos la tabla orders. Cuando yo no conozco las las tablas, pues sería interesante primero verlas. Cuando tengo muchos datos, si ya son tablas de producción, pues convendría ponerle, por ejemplo, algún top. Ya que pues la la primera consulta que estoy realizando es solo para hacer un una una identificación de los campos que necesito usar. Resulta que entre la tabla customers y la tabla orders, pues el campo en común es customer ID. Ese va a ser mi campo en común. Así que yo puedo venir y decir select y antes de poner o enumerar los campos, pues voy a decir from customers inner join orders on customers. customer id igual a orders. customer id y ahí tengo el campo en común. En común y ahora podría decir entonces que quiero el costumer de costumers. Pues quiero el costumer ID de costumers. Quiero el company name de orders. Quiero el order ID de orders. Quiero el order date. Y listo. Ahí tengo pues un join entre las tablas, pero resulta que pues esto solo me va a devolver 830 órdenes que corresponde a las órdenes que ha emitido cada cliente. Si hay algún cliente que no ha ordenado, pues este tipo de consulta con el inner join, que solo ponen los campos en común de ambas tablas, pues campos en común de ambas tablas, pues no los va a mostrar. Para esto entonces yo tengo que hacer un join externo, ya sea un right outer join o un left outer join. Como en este caso mencioné primero en mi consulta costumers, pues tendría que hacer un left. Puede quedar con un left join o podemos poner left outer join, que sería como lo correcto. Vamos a ejecutar. Y ahora pues ya nos está devolviendo ochocientas cuarenta y siete filas, porque pues ya aquí ya hay clientes que no han ordenado y si los voy a buscar, obvio esto no es lógico, el que me ponga a buscar con la barra de con la con la barra de desplazamiento, pero quería mostrarlos que ahí están. Entonces para mostrar estos clientes que no han ordenado, pues vengo y le digo where orders .order ID is null. Es importante que se entienda que no es igual a null, que es is null y pues ya lo ejecutamos y ahí están los clientes que no han ordenado. En mi caso, los clientes que no han ordenado son varios, porque pues yo estuve haciendo modificaciones a la tabla. Si se descargan la base de datos Norwing de del internet download download Norwing pues aquí en GitHub si la descargan de aquí pues cuando esté limpia sin ninguna modificación debe de devolverles por lo menos dos clientes que no han ordenado. Pero atención, aquí dice que elimine los clientes que no han ordenado, no que los muestre. Entonces para eliminar los clientes que han ordenado pues al final lo que yo tengo que hacer es un delete. Entonces quito la parte del select y le digo delete customers. Listo. Ahí debería de poder eliminar los datos. Como ya hablamos de transacciones para que se vea que pues se van a eliminar esos datos pues le voy a poner un begin transaction. Voy a proceder a ejecutar esto y él dice que va a eliminar 17 filas. De esas 17 filas también disparó un trigger que habíamos dejado puesto otra vez. Y pues ya para confirmar esto viendo que efectivamente borró los que yo quería pues aquí le podría decir commit transaction. Y pues entonces ejecuto esto y pues ya se han eliminado los clientes. Una vez eliminados los clientes pues ya no los puedo recuperar. Eliminar los clientes que no han ordenado pues entonces sería algo como lo que tengo en pantalla. Creo un procedimiento almacenado que cada vez que se ejecute actualice aumentando un 5% los precios que provengan de Germany. Obvio que la idea debería de ser pues que intentemos hacerlo cada uno y pues no y no solo verlo pues o sea ahí no se aprende nada la idea es poder hacerlo. Si esta charla la va la va a ver grabada pues detenga el video y trate de hacer el ejercicio y pues luego compárenlo con lo que yo estoy haciendo. El punto aquí es pues háganlo intente lo pruebe equivoquese si si solo lo está viendo como como canal de televisión pues no 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 aprendemos mucho. Cada vez que se ejecuta debe de actualizar el precio de los productos en este caso ahora está hablando de la tabla productos y la tabla productos tiene una columna que es Unit 10 Stock y de Unit 10 Stock pues dice que cada vez que ejecute el procedimiento tenga que actualizar el precio de los productos que provengan de Germany. Entonces pues esto es un simple update update products set unit price igual a unit price al mismo precio por 1.05 esto pues sabemos que si se multiplica la unidad más el punto 05 pues va a aumentar en un punto 05 el precio y listo aquí le vamos a tener que poner where country igual a Germany y como dice que esto se tiene que volver un ah ok aquí hay un problema porque dice where country igual a Germany y entonces si nos ponemos a ver aquí en la tabla no hay ninguna columna de Germany entonces la información de dónde proviene el producto necesita obtenerse del proveedor del supplier entonces vamos a tener que escribirle aquí from products inner join suppliers on products supplier id igual a suppliers punto a igual a suppliers si va bien suppliers punto supplier id ahora si where porque una vez hecho el join ya puedo hacer referencia a suppliers punto country y ahora si puedo poner Germany en el ejercicio anterior primero creé un select y después como que corté la parte del select para quedarme solo con el from para poder hacer el delete esta vez estoy haciendo prácticamente lo mismo solo que ya no hice ningún select sino directamente fui a escribir el update y luego pues la parte del front para conectarme con otra tabla hay que tener cuidado en que esto si puede ser si es diferente en en los gestores de base de datos esta es la sintaxis en la que se escribe en el SQL Server si se trabaja con otro proveedor pues es diferente no se escribe de la misma manera o sea lógicamente es lo mismo pero no se escribe de la misma manera pero como me pidieron aquí que esto se volviera un procedimiento almacenado pues entonces vamos a decirle procedure create procedure y le vamos a decir por ejemplo proc update price as y pues esto ya se volvería un procedimiento con esto bastaría pero para ponerlo interesante o sea con esto ya cumplí la condición de la pregunta o del enunciado pero yo podría poner aquí arroba país barchar de 150 y pues luego entonces aquí en vez de filtrar por Germany podría poner entonces país lo que me permite entonces que cada vez ejecute este procedimiento le pueda mandar el país lo que quiero hacer aquí es consultar listo lo que quiero hacer aquí es consultar antes la tabla con sus productos unit price 14 31 43 45 123 y así va voy a ejecutar el procedimiento y voy a volver a consultar y pues agregó ahí un un 5% de hecho cada vez que lo ejecute va a aumentar bueno bueno y ahí tenemos entonces un procedimiento almacenado que actualiza los precios y en este caso actualiza los precios dependiendo del país bueno voy a tomar otra pregunta dice crea un procedimiento almacenado que pida dos parámetros el primero debe de ser el nombre de la columna y el segundo el valor a buscar en esta columna el procedimiento debe de volver la tabla suppliers de la tabla supplier los registros que cumplan con el valor a buscar de la columna ingresa esto en realidad se refiere a trabajar con un SQL dinámico recordemos que nosotros podemos hacer un execute y dentro del execute pues nosotros podemos escribir una consulta por ejemplo select asterisco from products tabla suppliers dice entonces voy a decir suppliers y listo ahí están los datos de la tabla suppliers como son 30 pues hice un select asterisco no pasa nada pero entonces yo puedo pedir aquí a través de concatenación indicar que columna quiero filtrar entonces yo podría crear un procedimiento que se llame query suppliers y voy a pedir entonces columna valor valor y entonces puedo hacer aquí una concatenación donde diga select asterisco from suppliers where y concatenarle arroba columna a ver cómo nos va entonces yo podría decir execute proc pero hizo players y mandarle por ejemplo country germany aquí aquí el problema es que lo tendríamos que encerrar entre comillas podría por ejemplo aquí hacer un print de este select antes para ver cómo lo está colocando y poner aquí un alter y entonces cuando lo ejecuto podría ver efectivamente lo que falta son las las comillas porque lo está haciendo bien aquí si no estoy mal voy a tener que poner se recuerda que se borraron los de germany ingeniero ok muchas gracias pongamos otra entonces usa france no el problema son aquí los apóstrofes porque cuando él pone la instrucción no lleva los símbolos de para identificar que es un si lo ponemos por ejemplo con unit price ingeniero después del signo igual van tres apóstrofes y antes del paréntesis final van cuatro apóstrofes ok gracias 22 solo quiero probar aquí 22 aquí se debería devolver dato unit price porque estoy pensando en suppliers con unit price no 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 está la columna aquí entonces me dice aquí tres y aquí cuatro ok entonces vamos a poner country france y ejecutamos ok ahí está perfecto muchas gracias aquí entonces lo especial es que estamos utilizando un sql dinámico los sql dinámicos normalmente se construyen a través de concatenación y se ejecuta la sentencia que se armó que se construyó que se concatenó con un execute entonces esto lo podemos hacer a través de un procedimiento almacenado y pues ahí lo estamos demostrando en este caso como estamos trabajando con valores de texto pues hubo necesidad de encerrar el último valor dentro de apóstrofes y como hay que ponerlo dentro de apóstrofes pues hay que hacer ahí una una serie de de apóstrofes para que él entienda que debe de abrir y cerrar que dentro de la del string que estamos formando tiene que colocar una apóstrofe y por eso es que se escribe de esa manera eso es pura sintaxis lo que pasa es que estaba pensando que supplier id y le voy a poner por ejemplo 15 aquí también debe de funcionar aunque sea un número porque él debe de hacer una conversión implícita de el valor numérico convertirlo pues a número aunque se lo esté mandando entre apóstrofes entonces lo especial aquí es el uso del SQL dinámico para construir la sentencia que queremos que se despliegue o que se ejecute luego dice crea un procedimiento almacenado al que se le ingrese el código del cliente y que devuelva las órdenes con total respectivo como está pidiendo las órdenes con su total pues vamos a tener que unir en este caso tres tablas la tabla customers la tabla orders y la tabla order details aquí vamos a decir from customers en ejemplos anteriores he estado colocando al momento al momento de hacer los los joins y las menciones a las tablas pues he estado colocando el nombre de la tabla el nombre de la tabla punto el campo pero obviamente también podemos elegir crear un alias entonces yo puedo decir aquí customers a c inner join orders as o y luego entonces decir con o c punto customer id igual a o punto customer id necesito otro inner join order details as de o punto order id igual a d punto order id y ahora entonces puedo decir que quiero c punto company name o punto order id y aquí voy a tener que crear la suma de la multiplicación de unit price y como estoy haciendo una función de agregado siempre que hago una función de agregado es necesario hacer un group by eso es pues una regla y pues entonces aquí voy a ejecutar esto para que me devuelva el cliente con el total de sus respectivas órdenes ahora dice que esto ya que lo tengo aquí pues lo que tengo que hacer es convertirlo en un procedimiento almacenado y pedir el código del cliente entonces puedo decir create procedure create procedure procom costumers total arroba código bar chart de 5 y luego entonces para poder filtrarlo pues lo podría filtrar tengamos en cuenta que where se usa antes del group by entonces podríamos decir where c. punto customer id igual arroba código esa es una opción o podríamos decirle que se filtre después de que agrupó pero entonces en vez de where hacemos un having en este caso yo lo voy a dejar o sea el punto de evaluar es que para filtrar antes del grupo ahí se usa where si luego los datos los quiero filtrar después de agrupar pues utilizo Javi en este caso pues lo voy a dejar así voy a ejecutar vamos a ver si es cierto lo que pusimos execute procom customer total y pues yo puedo mandar aquí un total un código del cliente por ejemplo voy a decir entonces que quiero mandar el código del cliente Anton voy a ejecutar y listo esas son las órdenes del cliente Anton alfki creo que es otro lo voy a ejecutar y listo vean entonces como nuestros queries normales digamos los estoy empacando dentro de un procedimiento y los puedo empacar dentro de una vista dentro de un procedimiento dentro de una función tengamos en cuenta que pues una vista no recibe parámetros entonces por eso en este caso estoy utilizando un procedimiento obvio aquí esto también se podría hacer con una función en el SQL server recordemos que la función es un híbrido entrevista y procedimiento almacenado y permite o acepta parámetros entonces pues si se tratara de convertir esto en una función create function y aquí le voy a poner fn y entonces aquí esto lo pongo entre paréntesis y pues ahora lo voy a convertir en una función aquí entonces le voy a tener que decir returns table as y encierro todo esto dentro de un retorno hay retorno hay diferentes tipos de bueno para devolver datos data sets o sea set de valores hay dos funciones las tablas en línea que son estas que estoy haciendo funciones de tabla en línea y también hay funciones de tabla de múltiples instrucciones todo eso sería importante repasarlo yo aquí solo lo voy a convertir en una función de tabla en línea y ahora la diferencia es que pues ahora yo tengo que decir select asterisco from la función se usa como un con un select type Entonces, pues ahí está como en dos presentaciones. Una es con la función y la otra es ejecutando un procedimiento almacenado. Con el procedimiento utilizamos la instrucción execute. Con la función, pues tenemos que hacer una consulta. Bueno, preguntas, comentarios. También podríamos hacer esto agregando un campo calculado a la tabla de orders. Que sume el total de la orden details y solo devolver ese dato, ¿verdad? Sí. Pero tendría que hacer lo necesario para que cada vez que se cree un detalle, genere ese total y lo ponga en la tabla orders. Ténganle en cuenta que cuando está construido, o sea, las tablas en el SQL, pues están separadas orders y order details. Entonces, cuando haga la operación en order details y le genere, pues el total, pues ese lo tendría que ir a insertar en algún campo de orders, como usted bien dice. Pero ese cálculo lo tendría que generar usted a través de la aplicación o a través de hacer algún acumulado que cada vez que le vaya agregando a detalle lo cargue a orders. ¿Cómo en qué pensaba usted para ese proceso? Se podría crear una función que calcule el orden, el total por orden. Y agregar un campo a la tabla orders que obtenga el valor de esta función. Entonces, cada vez que se agrega un detalle a la tabla de orders details, el campo calculado de la tabla orders que nos da el total se calcula de forma automática. ¿Pensaba yo? No, de forma automática no, porque cada vez que tendría que encontrar alguna manera que cada vez que se complete un detalle de orden, un order details, corriera la función. La función hay que hacer algo para que corra, para que se ejecute y cargue al campo que crea en orders. Sí, está bien la idea, pero no, la función no se ejecutaría automático. Esa habría que. ¿Dónde sí se podría generar algo automático que cargara, que actualizara las, el total de órdenes? ¿Qué objeto del SQL podría automatizar que cuando hagan un insert a order details, actualice una columna de orders? Eso tendría que hacer con un trigger, ¿no? Podría ser, sí. Para agregar una columna se pone alter table orders, por ejemplo. A total de tipo money, por ejemplo. Y entonces ahí estoy creando una nueva columna en la tabla. Ahora, lo que yo quiero lograr aquí es que cuando alguien inserte un dato en order details, dependiendo del, la orden a la que esté creado, que pues actualice ese total. Porque ahorita. Es, si solo consulto orders. Pues resulta que orders está. Está con la columna vacía. El ingeniero le voy a mandar por el chat el query que yo hice con lo, con la, la función y el campo calculado que le comenté. Y si me funcionó correctamente. Incluso al insertar un registro en la tabla de orders. Para que lo podamos analizar y probar a ver si, si realmente funciona como debería. ¿Qué? Ah, es que usted lo que está haciendo es el campo calculado. Que está bien. Bueno, la función ya la teníamos. Entonces, lo especial aquí es que estamos creando un, un campo. Pero, el campo, le ponemos un as y lo ponemos aquí con la función. Esta fue la función que creamos hace un momento. Y entonces, pues este campo calculado va a mostrar el, el total. Hay un, hay un, hay que tener cuidado nada más cuando se hacen campos calculados basados sobre funciones. Porque, cada vez que yo ejecute la orden, cada vez que yo haga una consulta a orders, él tiene que regenerar, él tiene que generar todos estos cálculos. Entonces, pues eso lo hace perder rendimiento dependiendo de qué tan compleja sea la, la función que se ejecutó en el campo calculado. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que cuando yo vengo y ejecuto, si creara esto, vamos a crearlo aquí. Bueno, aquí se está creando una función que lo que hace es la multiplicación de Unit Price por, por Quantity. Entonces, voy a ejecutar esta función. Luego de crear la función, basado sobre esta función, voy a crear un campo calculado. Entonces, cuando creo la tabla, aquí la parte que lo vuelve un campo calculado es cuando pongo el campo y en vez de ponerle un tipo de dato, le digo AS y aquí puedo hacer una operación matemática que en este caso, esa operación está haciendo, usando la función que se creó. Entonces, ejecuto esto y esto funciona. Luego de que esto, pues funcione, cuando yo hago una consulta a orders, ahora tengo hasta el final un cálculo donde me está devolviendo el, pues el resultado. La única consideración que yo tendría es que cuando se hacen campos calculados, pues resulta que el campo calculado en realidad no existe. hay una palabrita que se suele usar cuando cuando se trabaja con campos calculados y con vistas y eso, pues la vista, por ejemplo, no tiene datos propios. Agarra los datos de la tabla y los opera y los muestra. Igual pasa con este campo calculado. Este campo calculado no tiene datos propios, no se materializan, es la palabra. Entonces, pues el detalle aquí nada más es que cuando el select empieza a devolver los datos uno a uno, cada vez que va de fila en fila devolviendo los datos, realiza el cálculo. Y eso está bien. El cuidado que hay que tener es que la función no sea una función muy compleja, porque si se vuelve una función compleja, el asunto aquí es que pues va a demorar mucho tiempo en hacer el cálculo en cada fila y si en vez de ser solo 830 datos son cuatro millones de registros, pues entonces ahí es donde empieza a perder performance la consulta, porque por cada uno de esos cuatro millones de registros tiene que ejecutar esta función. Entonces eso es lo único que tienen que tener cuidado. De ahí está bien creada su función, o sea, se creó una función y la usa como un campo calculado en la tabla orden. Entonces lo que habría que tomar en cuenta o en consideración para cada una de las opciones es cantidad de datos versus performance de la consulta, ¿verdad? Sí, así es. bueno, la la consideración o la forma en la que yo estaba considerando era la parte de crear un un trigger y pues en este caso el trigger que cada vez que se inserte un dato pues haga la sumatoria. la verdad es que esta solución está bastante bien pero de todos modos vamos a hacer el trigger nada más como ejercicio y como ya agregué la columna de total pues entonces voy a voy a cargarlo a total. Entonces el trigger lo tendría que poner sobre order details así que voy a tener que decir create trigger tr update total on order details for insert tal Tengamos en cuenta que, pues, un trigger es reactivo, o sea, ocurre luego de que el dato, pues, ya se insertó. Entonces, como el dato ya se insertó, pues, lo único que tenemos que hacer es un... Algo como lo que... Como lo que tenemos aquí. De hecho, hasta le voy a robar el código aquí. Pero necesito averiguar el... Order ID. Aquí voy a... Tomar entonces esto de la tabla... Inserted... Pero es que si tomo y lo pongo en una variable, lo estaría haciendo para un único dato. Bueno, en lo que madura la idea, voy a decir entonces... Set arroba order ID... Igual a... Select... Order ID... From Inserted... Y voy a tener que hacer unos dates. Aquí voy a tener que decir update orders set total igual a arroba total where order id igual a arroba order id. Mientras lo escribo ya encontré varios defectos pero pues igual lo voy a ejecutar y voy a ver si el trigger funciona. El defecto que más me incomoda es que en este caso al poner el order id en una variable eso solo va a funcionar para insertar una fila a la vez. Luego el otro defecto que acabo de encontrar es que aquí estoy suponiendo con un update estoy suponiendo que voy a insertar a un dato que ya está. Pero si, ah bueno no porque siempre debe de existir ya el encabezado para poder poner el detalle. Entonces si es un update. Es que estaba pensando que en algún momento si la orden no está creada habría que hacerle un insert a la orden. Pero no, no porque como es una tabla hija, pues la tabla ya debería de existir. Vamos a ver. Select asterisco from orders. Where order id. Igual a 10.248. Entonces podemos ver que la orden no tiene total. Y si nosotros hacemos un insert into order details. Entonces podemos ver que la orden no tiene total. Entonces voy a decir. Bueno, voy a insertar entonces este dato. Como tenía varios triggers vinculados allí, pues se ejecutó varias cosas. Voy a consultar la tabla orders a ver si al ejecutar la tabla orders, pues actualiza el precio. En este caso el total. O sea, si lo está haciendo de manera correcta el trigger. Como les digo, no está perfecto. Si se tratara ahorita de perfección, preferiría el campo calculado. Pero pues ahí está, ahí está reaccionando el trigger. Disculpe ingeniero, solo tengo una duda sobre la línea del set arroba order id. Ahí dice from inserted. No es una tabla, es un campo calculado. No, cuando nosotros vimos triggers, vimos que cuando se crea un trigger se genera una tabla temporal inserted cuando está insertando un dato. Y cuando elimina un dato, cuando es un trigger de eliminación, se crea una tabla temporal deleted. Entonces el dato del order id lo estoy tomando de la tabla temporal insert que se creó porque es un trigger de insert. Porque se está haciendo, se va a disparar cuando vaya un insert. Ok, ya entendí. Gracias. Gracias.